Boris Johnson positivo por coronavirus. El primer ministro británico confirmó este viernes estar contagiado del COVID-19, tras haberse sometido al test pertinente después de haber desarrollado algunos síntomas. Johnson también ha anunciado que seguirá cumpliendo sus funciones al frente del país desde su confinamiento en Downing Street, trabajando con su equipo de gobierno por videoconferencia. Lo superaremos y la forma en que lo haremos es, por supuesto, aplicando las medidas que tanto habéis oído, decía Johnson a través de su cuenta de Instagram. Y cuanto más eficazmente cumplamos con estas medidas, más rápido superará nuestro país esta epidemia y más rápido nos recuperaremos. Johnson no es el único contagiado dentro del gobierno británico. Su ministro de Sanidad, Matt Hancock, también ha dado positivo. Hancock había sido estas semanas una de las voces más destacadas a favor de la aplicación de medidas más drásticas contra la propagación del virus. Ambos forman parte ya de los 11.600 casos registrados en Reino Unido, donde han fallecido más de 580 personas. Johnson ha insistido mucho en que quiere seguir a cargo del país, que está lo suficientemente bien para hacerlo por el momento. Si eso cambiara, el siguiente en la línea para hacerse cargo de este país sería el secretario de Relaciones Exteriores, Dominic Raab. Pero de momento esto es tan solo una especulación. Boris Johnson quiere continuar en la misma línea en la que ha estado trabajando estas últimas semanas.